¿Cuántos tienen un abogado? A veces tenemos abogados infieles, que solo quieren plata. Pero yo tengo un abogado que es fiel. Y quiero cantar esta canción que se llama Advogado Fiel. Yo estoy en portugués y que me acompañe. Yo sé que los brasileños todos lo conocen y así que solte su voz. Solte su voz, me ayude. No vamos nos preocupar con las persecuciones, con las piedras que nos están recibiendo. Las piedras que vienen son para nos fortalecer, amén. No vamos nos preocupar con las persecuciones, con las piedras que me lanzan. Jesús está por perto. Yo puedo confiar. Yo puedo descansar. Jesús está por perto. Jesús está cerca. Misericимо. Misericiera. Misericiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!